... ... ... ... ... ... ... ... ... Acérquese nomás, acérquese nomás, acérquese nomás, no hay problema maestro. Acérquese, acérquese. No hay problema, firma nomás, no hay problema. Fírmelo, firma con el estudio. Sí, pero el trabajo vale todo, ya después... Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto, fue esta, consejales. A Villamaría no les importa aconsejarles esto, a Villamaría no les importa aconsejarles. ¿Puedo estar en tranquilidad? Se hagan la constelación policial y punto. Quieren cruzar eso. Se han cruzado y no son los que han cometido el delito. Se hagan la constelación y punto. Tiene que haber una orden policial, señor. Que les permiten la provocación. Se van a poder venir a provocar. Está sorprendiendo. Está sorprendiendo. Está sorprendiendo. Está sorprendiendo. Está muy bien. Hay que impulsar el abuso. Hay que impulsar el abuso. Cualquier cosa que pague es una responsabilidad de ellos. Dime los que son responsables. ¿Qué pasa ahora son responsables? Acá la gente no es que se está provocando. ¿No está provocando? No está provocando. ¿Usted se hace? ¡Cállate! 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 Hay que... Hay que denunciarlo por interferir a la voz policial. También, bueno. Está sorprendiendo a la policía también. Yo soy amulador y me convirtió en este presente. No, 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 no. Publicidad. Publicidad. Hoy no provoca. Se le invitó. Se le invitó. La doctora Agustín Zah la invitó, pero lastimosamente ya se había ido. ¿A quién? A la doctora Agustín Zah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!